La ley de aguas de Costa Rica data de 1942, cuando aún se creía que el agua era un recurso inagotable. Por eso es necesaria una nueva legislación que, entre otras cosas, facilite la participación ciudadana en la gestión del recurso, proteja las fuentes de agua y las zonas de recarga, asimismo que garantice que el uso prioritario del agua será para abastecer a las comunidades antes que cualquier uso industrial o comercial que se le pueda dar. Gracias por ver el video.